Tenemos ya artistas invitados en La Cocina de Ají Se encuentran conmigo los chicos de la agrupación The Wigglers Ellos son de... Mira, mira, ellos me dijeron que me iba a pelear Vamos a ver si me aprenden unos nombres Caleb Darrell... No, Denzel Darrell Cristófer ¡Eh! ¡Me lo aprendí! Chicos, bienvenidos a La Cocina de Ají Y Alexis, como siempre, burlándose de mí Ustedes tienen un tema que se llama No soy uno más Cuéntenmelo todo Así es, bueno, de verdad que muchas gracias por la invitación Por estar acá en Next TV De verdad que estamos bien contentos de venir a presentar este tema No soy uno más Un tema hecho y producido por Tony Barrio Artista chiricano también ¡Opa! Así que de verdad que estamos bien agradecidos y bien contentos Pues con la aceptación que ha tenido el tema Con todo el público Ustedes son, me dijeron, género, fusión ¿Qué fusiónan? Urban Pop Tienen un estilo un poco de cada cosa Rock, tienen un estilo de reggaetón Como género urbano, así más o menos Tiene varios estilos Porque obviamente todos tenemos como Él era antes como de balada Nosotros rockeros Antes de rockeros Dejan rockero ¿Y tú, Christopher? También rockero Entonces funcionamos Y hemos hecho algún estilo Todo ese talento Quiero saber, ¿cuántos años tienen ustedes, muchachos? 22 ¿22? ¿22? 22 ¿21 años? Puro niño aquí Me encanta Muchos talentos Ellos se ríen Porque yo no soy ningún chiquillo ¿Y qué ofrece No Soy Uno Más? Que es diferente al resto de las canciones Que son de repente Fusión Bueno, realmente lo que hemos tratado de hacer Es hacer música un poco más comercial Un poco más internacional Algo que la gente pueda disfrutar Tanto niños De cualquier edad Hasta la persona más adulta en la casa Y pues como te decía, Encel Lo que hemos hecho es una fusión De varios géneros Para poder hacer algo nuevo Y para traer algo diferente Para todo el público ¿Y cómo ha sido la interacción de ustedes Como grupo? ¿Son chicos jóvenes? ¿Vienen todos del mismo lugar? ¿De diferentes lugares? Cuéntenme un poco de eso ¿Cómo? ¿Cómo? Micrófono Ahí, ahí, ahí Bueno, hemos sido amigos Desde que estamos chiquitos Estuvimos en el colegio Y bueno Estuvimos separados Un buen tiempo Y fue exactamente El momento que nos reencontramos Y decidimos, bueno Hagamos un grupo Se arrejuntaron Como dicen allá en el interior A ver ¿Y qué es lo que de repente Ustedes tienen expectativas? Cuéntenme Para el pueblo panameño Que de seguro los va a apoyar Bueno, lo que queremos es que Hacemos un cambio Un pensamiento diferente En lo que es la música Que está como un poco más abierta La mentalidad Así Dale el micrófono a Dar El que quiera hablar Sí, básicamente es un mensaje positivo Para el país Y mejorar lo que es La música y el arte Aquí en el país Que eso es lo que más tenemos Como objetivo Así que bueno, eso es Y de seguro lo van a lograr Y qué bonito Porque tú mencionabas Lo que es la música Y la manera en que ustedes Quieren llegar Veo que es una letra muy positiva Ustedes le están cantando el amor Supongo Ya saben Ellos no son uno más Ellos son The Wigglers Y estuvieron por acá En La Cocinada Y gracias chicos